Hoy a las 23 por Canal 10, Curiosos por Naturaleza, se adentrará a conocer nuestros ancestros. La Córdoba colonial tiene una imagen de ciudad señorial, blanca, de iglesias y a la europea. Pero, ¿cómo estaba conformada realmente la sociedad cordobesa de los siglos XVIII y XIX? Además, se presentará el micro El Ojo Curioso y noticias de UnCiencia, la Agencia Universitaria de Comunicación de la Ciencia. ¡Gracias!